Infaltable es la propuesta de Hiper Wally. Una interesante propuesta de muebles es lo que presenta este fin de semana Hiper Wally desde la planta alta de Catamarca 823 y lo que vemos es de madera maciza de Watanbu que toma forma en estos juegos de comedor. En este modelo la mesa es de 1.55 en diseño cuadrado con detalle de vidrio satinado central. Tiene capacidad para 8 comensales muy cómodos. La otra es rectangular de 1.80 por un metro. Las sillas están tapizadas en eco cuero color natural y lleva como opcional el modular vajillero de un solo cuerpo que combina cajones y puertas de vidrio. Son propuestas de líneas muy netas que admiten objetos de decoración muy precisos. Damos una vuelta de página para ofrecerles otro juego de comedor trabajado en madera de pino en el que se destacan las patas y barrotes torneados que se evidencian en la mesa y las ocho sillas de medidas extra large. Dentro de esta línea Hiper Wally presenta esta isla desayunadora modelo Windsor con acabado de madera envejecida. Incluye dos banquetas con asiento de ratán. Como novedad del mes de octubre Hiper Wally anuncia la incorporación a su stock de mesas para computación que presentan variedad de lustres y diseños desde las más simples hasta los modelos con alzada además de los objetos de decoración que las hacen más o menos formales. La despedida es hasta la próxima semana con una nueva presentación.